San José, esposo de María Virgen, padre adoptivo de Jesús, declarado patrono de la Iglesia, ocupa en el cielo un lugar tan eminente que recibe el culto de protodulía, es decir, debajo de Nuestra Señora, la cual merece la devoción de hiperdulía, él es el primero a ser venerado en la extensa jerarquía de los santos. Grandiosa recompensa para este varón, que practicó en grado elevadísimo la virtud de la confianza. Porque fue un héroe de la confianza, San José recibió la mayor y más extraordinaria misión que un hombre tuvo en la tierra. A San José le cupo esta gloria, esa cumbre inimaginable de ser esposo de la Virgen Madre y padre legal de niño Jesús. Como legítimo consorte de Nuestra Señora, poseía San José plenos derechos sobre el fruto de las inmaculadas entrañas de ella. Quiere decir, sin contar la propia maternidad divina, no se puede concebir vocación más extraordinaria. Es una grandeza inconcebible. Pensemos en los momentos en que San José traía en sus brazos al niño Jesús, o en aquellos en que él lo vio practicar los actos de la vida común en la Casa Santa de Nazaret, o aún en las horas en que lo contempló inmerso en los coloquios con el Padre Eterno. Consideremos cuán puros debían ser sus labios, y cuán insondable es su humildad para conversar con el divino Infante, responder a las preguntas o darle un consejo cuando se lo pedía. Un simple ser humano formado y plasmado por las manos del Creador, enseñando a Dios. En una palabra, él era el hombre que tenía bastante sabiduría y pureza para gobernar a Dios y a la Virgen María. Entonces se comprende cuán inimaginable es la grandeza de San José. San José fue un héroe insuperable, un verdadero cruzado de la luz, en síntesis, el hombre de confianza de la Santísima Trinidad. Su fuerza está profundamente unida a su virginidad, pues la pureza íntegra es la única capaz de originar en el corazón humano las energías necesarias para enfrentar las dificultades con ánimo resoluto y total certeza de la victoria. Sin duda, San José es el mayor santo de la historia, dotado con una vocación más alta que la de los apóstoles y la de San Juan Bautista, como apuntan autores avalados. Están llegando los días en que, sobre el amparo del Padre Virginal de Jesús, los escogidos de Dios harán grandes proezas con la finalidad de instaurar el reino de Cristo sobre la tierra. Reino de paz y de pureza. Reino también, por qué no decirlo, de María y de San José.